¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estos próximos vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros tanto a mi canal, como a Develin, que contribuís en la descripción. ¿Te diste cuenta que estamos combinados? Es verdad. Todos de rosa. Es verdad. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer, Evelina? Hoy vamos a intentar descubrir un tesoro de oro acá. Ah, sí? ¿Tú crees que habrá oro, de verdad? Espero que sí. La otra vez, porque hicimos algo parecido. Sí, pero no era ese. Y era de la misma forma, pero no se estafara. Sí. Pero chicos, este creo que además es más dinámico, porque además, fíjate en todo esto, tienes que encontrar un mapa, desenterrar el tesoro, usar una moneda en tu búsqueda. ¡Weh, weh, weh! Es demasiado. Hay como un montón de cosas, toma. Deja de meterlo en el agua que se disuelve y salga el tesoro, punto. No, no, no funciona así. No, no. Chicos, eso me ha parecido recutre. Es decir, por una vez que podemos jugar a algo y que esté, bueno, no es por aquí, es por aquí. Evelina está intentando abrirlo y no lo consigue. Pero bueno, chicos, creo que ahora es que ponerlo en agua para que se disuelva un poco y se pueda escarbar mejor. Ahora vamos a leer bien las instrucciones. Era por el otro lado. Chicos, Evelina lo estaba abriendo por el lado que no era. ¿En serio? Sí, pero da igual, lo puedes abrir por ahí. ¿Sí? Bueno, sí, pero no olviden dejarla ahí, chicos. Vale, chicos, esta es una colección que te viene de figuras ultra raras, que esto es oro posta, pirámide dorada, copón de oro brújula y los muñequitos normales, ¿visteis? Sí. Estas son también cosas que brillan en la oscuridad. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar este mapa, ¿vale? Que es esto, chicos, esto es el mapa. Y tenemos que mojar esto... Por 30 segundos. Por 30 segundos. Para que sea más fácil escarbar. Tenemos que mojarlo con el papel o sin el papel. Ni idea. Supongo que sin el papel, ¿no? Ahora se le disolvía y perdía la gracia del juego. Chicos, supongo que... No se lee. No, no, es sin el papel. Para excavar más fácil, desenvolver y ir debajo de la canilla por 30 segundos. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, chicos, también tenemos... Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, chicos, también tenemos esto que es nuestra herramienta para cavar. Esto es... Ok, chicos, esto es nuestra herramienta para cavar, que no se puede sacar. Y se supone que tiene una brújula. Ok, esto es una brújula. Una pala, un taladro y cosas raras. A ver, voy a sacarlo. Aquí está. Es esto. Y esto es una brújula. No sé si se ve bien. Sí. Pero se supone que es una brújula. Así que, chicos, vamos a abrir esto y enseguida volvemos porque vamos a llenarlo con agua. Vale, chicos, dentro de esto, que es lo que te viene, esto luego lo mojamos, te encuentras como una especie de brújula rara. Es una moneda que tenemos que alinearla con estos premios. Estos son los premios de oro, de verdad, que puedes encontrar y tienen que coincidir, chicos. Yo lo he hecho coincidir antes y es este, fijaos, que coincide perfectamente. No sé si se ve bien del todo, pero coincide. Es también esta calavera que coincide. Sí. Y es también esto. Sí, hay otros que no nos... Sí, por ejemplo, este no entra. Claro, que no es para nosotros, pero capaz que tienen otra cosa que sí. Claro, que tiene otra moneda que es más grande. Y ahora vamos al baño. ¿Quieres venir al baño conmigo? Sí. ¿O quieres ir? No. Sí, vamos al baño. Ven por aquí. Bueno, chicos, este es nuestro baño. Tengo miedo de que se disuelva demasiado. ¿Vos decís? Son 30 segundos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, está bien. Vale. Me cansé de contar. Se supone, esto se está volviendo como una masa más rara. Uy. Yo creo que está bien, ¿no? Son 30 segundos. Digo porque capaz que después lo hacía bolsa, ¿viste? No llegaba ni a escarbar. Pero no sé si es con agua caliente o fría. No sé, decía bajo de agua, no decía mucho más, ¿no? Chicos, es que esto, fijaos, es como una masa. Parece arena. Chicos, yo estoy viendo. Sí, ya hay algo ahí. Es que hay algo de oro. Bueno, pero para. Para, 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 para. Chicos, 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 chicos. Para, para, para. Pushi se lo va a subir en el inodoro. ¿Qué haces ahí, Pushi? No, Pushi. Voy a bajar ahí el inodoro. Para que no se tira el inodoro. Que Pushi no se siquiera hace el popo en el inodoro o no sé qué. Pero ven, ven, ven. Ven, ven, chicos. Voy a dejar esto aquí. Porque ante todo, lo que no queremos es manchar. Y voy a agarrar esto, ven. Lo vamos a hacer en el baño. Lo vamos a hacer en el baño. ¿Me permiten hacerlo en el baño? Sí. Vale, chicos. Se supone que después de esto tenemos que use la herramienta excavadora X. Es esta. Es para descubrir los secretos escondidos. Ok. Chán, chán. Se rompe fácil, es verdad. Ok. Chán, chán. Ok. No es oro. No. Eso es plástico. Chicos, no parece oro esto. Ok. Acaban de jugar con mis sentimientos. Ok. Bueno, pero capaz que hay otra cosa después. Aquí hay una bolsa. Ok. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Vale. Vale. ¿Qué se supone? ¿Qué más hay que hacer? Vale. Y descubres huesos y armas de un cazador de estos oros. Ah, son huesos y armas. Vale, chicos. Voy a poner un poco de agua aquí. Qué enxastre. Bueno, chicos. Esto, literal, si compráis uno de estos, por favor, hacedlo en el baño. Porque vuestros padres os van a matar, ¿vale? Esto se supone que se tiene que ir disolviendo. Es un enxastre esto, literal, chicos, como dice Evelyn. Pero se van encontrando como tesoritos, ¿veis? Decían 30 segundos. Dani dijo, yo no voy a excavar nada. Chicos, es que si tenemos que ir excavando poco a poco. ¿Veis? Ah, vale. Creo que tienes que formar un esqueleto. ¿Ves? Sí, creo que sí. Tienes que formar... Está buenísimo, ¿eh? Encontramos un hombre muerto. Ok, encontramos un esqueleto. Creo que este es su arma. A ver. Ay, sí, de hecho, sí. Vale, chicos, fijaos en esto. Mira. Es verdad. Es espadita. Hemos encontrado su espada. De hecho, esto ahora hay que... Ay, chicos, esto es piedra. Esto hay que ir de esto. Ay, esto es un brazo. ¿En serio? Ok, sí, 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 sí. ¿Un brazo? Creo que sí. A ver. Sí, es verdad, es un brazo. Sí, chicos, es un brazo. Ok. Vale, esta es la cabeza. ¿La ves? Sí, sí, la cabeza la veo hace rato. Ah, yo no. En serio. Vale, chicos, acabo de partirle la cabeza. De manera literal. Vale, lo voy a... Lo voy a limpiar para que lo veáis. Está buenísimo, ¿eh? Sí, está bueno. Ahora yo quiero saber qué hay en el cofre. Ah, sí. Es lo que me importa. Pues, chicos, vamos a montar el esqueleto y ahora vemos qué hay en el cofre. Ok, chicos, ya tenemos todo en mayor o menor medida. Este se supone que es el esqueleto y ahora hay que armarlo. Ah, sí, hay que armarlo. Sí, ¿por qué no? ¿Y qué sé yo? No sé. No sabía cómo era. Ah, vale. Ah, vale. ¿Este es una rodilla o es un pie? Ok, chicos, no sé dónde va el pie izquierdo y el pie derecho. Y en eso tengo un problema. Pusheen dice... ¿Qué estás haciendo, mano? Ok, ok, chicos. Hola. Vale. Ah, vale, ya sé qué manos es cada una. Ok, vale. Vale, se supone que hay que... Chicos, esto está re duro para armar, ¿eh? ¿En serio? Sí, cuando digo re duro es re duro. Es como que cuesta muchísimo. Ah, ha quedado el piso barro este. Yo. Este pibe piso barro. Ok. Vale. Dani está peleando. Chicos, es re duro. Y cuando digo re duro es re duro. ¿Está chueco? Creo que, a ver, ponelo mirando acá. Creo que le pusiste al revés, ¿no? No, 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 no. Es así, claro, porque es zombie, ¿no? Claro. Pero igualmente, chicos, ahora lo enseño bien que quiero ponerle la espada. Está re chueco. Es verdad. Es como, ok. No entiendo, esa cosa se para por sí sola. ¿Ya? Se supone que sí, chicos. Quiero ver cuál es. Es Jehwilius Cáesar. Es César. Es César. ¿Dónde está? Es verdad. Es el César. Bueno, sí, esto es el gladiador dorado. Julio César. Para que no lo sepa, Julio César fue un emperador romano, el cual transformó una democracia en prácticamente una dictadura. Yo os digo... A Dani le gusta mucho la historia, clases de historia con Dani. Claro, y que luego fue asesinado por sus propios comandantes a base de puñaladas. Qué lindo. Y la espalda y pa, 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 pa. Cases de historia con Dani. Por cierto, realmente no era una dictadura, pero es algo bastante raro. Es que cuando te da igual, chicos, voy a... Voy a... ¿Tirani era la palabra que querías decir? No, porque realmente es una cosa bastante rara. Cuando da igual, basta con la clase de historia. Cuando Roma entraba en guerra, alguien podía asumir el mando. Pero realmente no era exactamente una tirania tampoco, chicos, es algo raro. Y nos hemos encontrado un cofre de clases de historia con Evelyn y Dani. ¿Qué? Yo no hice nada, yo solo hice una pregunta. Yo no hice nada, yo solo hice una pregunta. Hay que encontrar algo, a ver. Ok, chicos, este naranja. No. Sí, sí, hay que escarbar, hay que escarbar. Hay que escarbar acá adentro. ¡Anda, mira! Y acá adentro está el tesoro, ¿no? No te da, puedo creer, hay que echarle agua a eso. ¿En serio? ¿Otra vez agua? Ven aquí, ven aquí, Evelyn. ¡Otra vez agua! Bueno, chicos, no sé por qué hay que echarle agua a todo, como Okri. ¿Vale? Esto encima no me enfoca. ¡Ah! Hola. Ahí está. ¿Y que tenés que desenterrar el tesoro con agua? Sí. ¿En serio? Sí, de hecho decía eso. A ver. ¿Será oro de verdad, Ana, no? Chicos, me ha tocado una pieza de caballo rara. Uy. Ok, esto. Es de plástico, ¿no? Es de plástico, es de plástico. Chicos, jamás... ¿Algún día vas a ganar algo en esto? Jamás vuelvo a comprar oro por internet falso. Es como siempre intento comprar oro y si mira, va a tocado. Vamos a ver, chicos, que es ese supuesto premio que me acabáis de tocar porque es una cabeza. Vamos a ver qué pone en esta cabeza porque aquí están todos los premios y cada uno de ellos. Aquí está. Hidden Horse Hair. La cabeza del caballo escondido. Ok. Está bueno. El juego hay que decir que está bueno porque a mí me haces entretenido. Creo que bebe mucho de todos los juguetes que son ahora tipo LOL y cosas de esas. Son LOL, ¿verdad? ¿Los de las muñecas? Sí. Chicos, puede decir tipo de juegos porque es como buscar, buscar cosas y de eso. Y esto se supone que era el oro que podías encontrar. Y que no encontramos. Que es el viaje de la calavera dorada, la cacería del ídolo dorado, todas las cosas doradas. Yo creo que tiene que haber un rate de posibilidades muy, muy bajos para encontrar esto. ¿Tú qué crees, Evelina? Yo también. Y estoy decepcionada porque nunca ganamos nada. Ah, ¿no? Bueno, pero tenemos un muñequito. Chueco. Me está todo chueco. ¿Qué? Me está todo chueco. Te decepciono. Un poquito. Pero bueno, chicos, se los digo ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, ¿qué pasó? Daniel. No estaba chueco. Vos lo habías puesto al revés. Bueno, chicos, Evelina lo probó. Bueno, bueno. No se queda parado bien. Pero ¿ves? Tenía... Vos habías puesto mal los pies. Por eso estaba tan chueco. ¿Cómo? Todo hay que explicarle. Chicos, pero bueno. Os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes. Con suscríbete a mi canal. Como el de venir, que me entrevistaré. Sí. Y si van a estar en el terminal del gato. La re que el gato no tiene. Pero bueno, chicos. Nos vemos en un próximo video. Un saludito. Y hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.